Victoria del Deportivo Cali en condición de visita ante el cuadro de Patriotas. Saca 6 puntos veces en Tunja. Creo que es un dato también único. No sé cuántas veces el Cali en sus dos juegos en Tunja los ganó. Más en línea, frente al equipo de Patriotas, y ya le había ganado el equipo del Chico. Digamos que victoria justa. También hay que decirlo, victoria justa. Cali es el flamante líder del torneo colombiano. Ah, algunos dirán, no es que le ganó al equipo a la menuda del torneo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? El torneo nuestro es este. Aquí no tenemos al Real Madrid, ni al Barcelona, ni tenemos al Boca Juniors, ni todo puede ser Nacional, o América, o Juno, ¿no? Eso es lo que hay en nosotros. Y todos seguramente se van a enfrentar con esos equipos. El Cali hizo su trabajo. Sacó 13 puntos de 15, quedó en menos 2. Y su siguiente rival, también es un rival al cual se le puede sacar 3 puntos, que es el equipo de Águila-Rionegro. Hablamos de la victoria del Cali. A nombre de OneFootball, tu aplicación, mi aplicación. Soy futbolero. Y a usted que es futbolero, le recomiendo descargarla. Se entera absolutamente de todo lo que pasa en el mapa del fútbol. Todo. No queda nada. Traspasos, fichajes, resultados, tablas de posiciones, clasificaciones. Ah, y lo mejor, fútbol internacional gratis. Fútbol alemán gratis, solamente descargando la aplicación. Ahí está el la se descarga, lo vivís y no pagas un solo peso. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. El primer tiempo del Deportivo Cali me gustó mucho. Algunos me dirán, patrón está muy pobre. Sí, de eso no tiene culpa el Cali. Cali hizo su trabajo. Y me gustó hoy que el técnico, más allá de que Palavecino no está, ya es un hecho concreto, se va. Hoy hablo de las cifras Nelson Dino. Las cifras que pagan por el 50%. Si no pagan el 15% restante, lo venden por el 35%. Hay un 15% restante. Si no pagan el 15% en junio, el jugador regresa al Cali con dos años de contrato más. Para mí, buen negocio. Ya he olvidado el tema, Palavecino. No está. Ahora hay que ver el técnico qué va a hacer para bandearse, reemplazarlo. No en nombre, pero sí por lo menos en la forma como en el campo ubica a su equipo. Y lo hizo bien. Extremo izquierdo Velasco, extremo derecho Vázquez. Bien recostados a los sectores. Nunca se dio cuenta el técnico español de Patrotas que el Cali iba a jugar así. Nunca. Sí, creo que desde que iba en el bus, el Cali estaba platicado para tener dos extremos. Y sacaron provecho todo el partido. Y el mejor de ellos fue Vázquez. Anda en un momento excepcional. Cada vez que prendió la moto en diagonal, por derecha, le alcanzó. Y hasta para el gol. De una buena definición a centro de Darwin Andrade por izquierda de un Cali que en la primera parte fue más. Pero que nuevamente aboleció desde un tema cansón, reiterativo, fastidioso. Que el hincha dirá, pero si estamos ganando, ¿para qué joven? No, porque es que el Cali ha podido ganar partidos más tranquilamente. Lo que ha generado el Cali en opción de gol en todos los partidos, no es congruente con lo que mete dentro del pórtico rival. Para muestra un botón, marcó cinco goles apenas el Cali. Pero también una cosa buena, poco recibió. Mucho más que Patrotas en primera parte, le pudo definir tranquilamente. Muy poca fuga, pasó una sola acción en la parte final del equipo de Patrotas por izquierda. Hay un pelado barrio bueno que es lo único que destaco del equipo local. De resto, para le contar. Y cuando hablamos de la segunda parte, les habla a usted, que le gusta ganar dinero fácil, suave, relajado. Go One X Bet, la casa de apuestas que tiene vínculos con el Chelsea, con el Real Madrid. Absolutamente con equipos de la mejor liga del mundo. Confiable, paga rápido y paga muy bien. ¿Qué tienen que hacer hoy? Utilizar mi código promocional. Ahí está la parte baja. Toque, vaya ese enlace y apueste. Por ser hoy, mi código promocional, usted apuesta 10, gana 20. Apuesta 20, gana 40. Siempre ganarás el doble con One X Bet. La casa de apuestas confiable para el fútbol a nivel mundial. Segunda parte. El partido no es tan revolucionado como la primera parte. Sigue siendo el cálido equipo que maneja el partido, que tiene el control. Patrotas intenta reaccionar, hace variantes. Y no termina de explotar. Es un equipo que generó al quinto de amor en la segunda parte. Un remate de media distancia que pegó en la base del vertical derecho. Y para de contar. Y una jugada última a un frentazo a una jugada de amores. Y el técnico hace la variante. Saca a Marco Pérez y mete a Ángelo. Y aquí yo no me doy cuenta. Y ojo con lo que voy a decir. Para mí Ángelo y Marco Pérez son dos muy buenos jugadores de fútbol. No tienen nada que demostrar. Ya lo han demostrado. Pero andan negados con la red. Cuando está Ángelo y se los come. Lo sientan y meten a Marco Pérez. Dentro del esquema de un solo punta. Que tienen el técnico a raíz de la salida de Palavecino. Ya los tres de Vázquez, Ángelo y Pérez. Lo abortó el técnico. No los hace Ángelo. Los saca y mete a Marco Pérez. Y ojo. Los tiene Marco Pérez también. Claritos. Tampoco los hace. Y mete a Ángelo. Y mete a Ángelo. Y se come uno monumental, espectacular. No están finos. No sé qué pasa. Pero siguen ni Ángelo, ni Marco Pérez. Y yo entiendo al técnico. Hoy debe estar deshojando la margarita. Apostando. A ver, jugando a las cartas. A ver, ¿a quién pongo? ¿Quién me va a hacer los goles? ¿Quién me va a resolver? Ah, está ganando. Sí. Juega bien. Llega a posiciones de gol. Pero con cuánto sería que Cali no generase opciones de gol. La genera todavía. Pero no mete la pelota. Y la otra tarea para el futuro es. ¿Qué va a hacer Cali sin Palavecino? Le tocará al técnico. A usted, profesor. Usted es sabio en el tema. Usted sabrá cómo poder repasar a un jugador que en el nombre le dejó una imagen y aportó mucho futbolísticamente al Deportivo Cali. ¿Quién de los canteranos? Parece que le apuestan. Yo discrepo. Ojalá me tapen la boca. Y después, la otra idea es tener módulos que puedan sustituir medianamente lo que hacía Agustín Palavecino en Deportivo Cali. 13 puntos de 15. Cali es líder. No tiene gol. Ángelo, Marco, Marco o Ángelo. Ángelo, Marco, Marco o Ángelo. Ángelo, Marco, Marco o Ángelo. ¿Cuál de los dos definen ustedes? Un abrazo para todos.